Hola, buenos días. Nos encontramos en la sala de exposiciones de mercado para presentar la nueva exposición, en este caso del órgano de piedra, a través de la fundación del órgano de piedra y del artista Diván Larrea, donde la exposición queremos acercar al pueblo cómo se hace y cómo se está realizando el órgano de piedra. Lo que nos gustaría en este caso de la asociación es fomentar que este proyecto siga hacia adelante y se consiga terminar este proyecto. Hola, pues como representante de la Fundación Cultural El Sonido de la Piedra queremos agradecer a la asociación del mercado que nos dio oportunidad de cedernos esta fabulosa sala de exposiciones para hacer otra exposición Diván Larrea. La misión de la Fundación Cultural El Sonido de la Piedra es eso, es ayudar a la construcción del órgano y fomentar este tipo de actividades, conciertos, exposiciones, etc. Entonces, ya tenemos una más y lo que queremos es que Novelda conozca el órgano, su órgano, y que todos participemos de él. Bueno, tenemos una exposición nuevamente divulgativa, didáctica, en la cual mostramos todo lo que se ha hecho todos estos años en el desarrollo e investigación sobre el sonido de la piedra, sobre la construcción de órganos de mármol. Y entonces, bueno, pues hay carteles desde el origen del órgano, de la época de los griegos y los ptolomeos, pasando por los romanos, como evoluciona hasta nuestros días con el órgano de mármol. Entonces, bueno, pues es una iniciativa que me gusta mucho, sobre todo que esté en un lugar tan popular como es el mercado. Pienso que merece la pena verlo, sobre todo acercar la cultura, la cultura de la música, del órgano de piedra a la población, que muchas personas no han tenido la oportunidad de conocerlo y verlo de primera mano. Bueno, pues aquí, cuando bajamos a comprar al mercado, ya sea pescado, carne, huevos, pan, pues podemos aprovechar y también deleitarnos un poco con la historia y con la cultura, que es muy bonito y a mí particularmente me emociona que llegue a todo el mundo. Bueno, como concejal de Mercado y de Turismo, la verdad es que es una satisfacción el que la sala acoja esta exposición. La verdad es que invito a todo el mundo a que venga a observar y a detenerse en todos los paneles porque al final es muy interesante ver lo que es la historia del órgano de piedra de novela desde los inicios, donde podemos ver uno de los paneles, los inicios a través de la historia de lo que es el órgano como hasta los más mínimos detalles de lo que está compuesto. El pasado domingo tuvimos justo en la calle del mercado el botique Salcarrer y ahí ya estuvo presente la asociación del órgano de piedra junto con su creador Iván Larrea y ahora comentando con él me dijo que la gran afluencia de gente que pasó por su stand interesándose por dicho órgano. La verdad es que lo que hoy mostramos aquí es un poquito más el divulgar y dar a conocer el órgano que para mucha gente es desconocido y que trayéndolo también al mercado, pues lo que un poco comentaba Iván lo que también es la finalidad de esta sala es un poco divulgar diferentes aspectos culturales sean de novela o no, pero a la vez dar un atractivo más a toda la gente que viene a nuestro mercado. Con lo cual, pues nada, animar a la gente a que venga, a que lo vea y seguir apoyando como no al órgano de piedra que es algo muy singular, que tenemos la suerte de tener novela pero que nos falta cuando llegue en remata. Entonces a ver si con todas estas acciones que estamos llevando a cabo podemos un día que aquí estamos verlo terminado. Gracias.